Tenemos el 80% del municipio de Ayapel bajo el agua, toda la mojana cordobesa se encuentra bajo agua y desafortunadamente las condiciones tienden a empeorar de manera dramática. La realidad es que el río Cauca tiene unos niveles supremamente altos, tienen dos bocas, una en Colorado y otra a la altura de Santanita, que están inundando completamente toda la mojana cordobesa y su creña y adicionalmente el río San Jorge, que ya está presentando niveles de desborde en algunos sitios. Inicialmente debemos controlar sobre el departamento de Antioquia, cerrar la boca de Santanita y Colorado y sobre el río San Jorge seguir los monitoreos. En este momento no tenemos bocas sobre el río San Jorge y lo que hay que mantener es el monitoreo constante para evitar la ruptura del dique en el río. Hemos hecho estos recorridos de monitoreo en la CBS, encontramos poblaciones que están totalmente aisladas, gente que está esperando la ayuda, que estamos viendo que ni siquiera por botes podemos entrar. No nos queda otro recurso que tomar las cosas con la mayor calma posible y redoblar los esfuerzos de todas las instituciones en la parte de asistencia y tener listos todos los soportes técnicos para cuando los niveles empiecen a bajar, poder atacar esos cierres con la mayor urgencia en mejores condiciones para que las obras ahí sí realmente nos brinden una muy buena confianza. Entonces no sabemos la magnitud del agua que se nos viene encima. Cualquier obra que podamos hacer es muy probable que estemos tomando unos riesgos muy altos en términos de efectividad y sí estemos invirtiendo unos grandes recursos. Mantenemos alerta amarilla sobre el río Sinú y mantenemos la alerta roja sobre el río San Jorge.